hoy ya llegó es el fin la chica perfecta ya está aquí mi nombre es ewan escarcha y esto esto no es el pulso de la república no mames chumel patrociname compatriotas cibernautas de youtube como están espero que estén muy bien bienvenidos nuevamente a antescarcha y otra vez otro año más se nos va y hoy pues obviamente tenemos algo muy especial por ustedes esto es la chica perfecta del 2015 así que sin más preámbulos y sin perder más tiempo porque luego dicen que tardo mucho hablando empecemos número 3 sam mariscal así es en el número 3 en la posición número 3 tenemos a samantha mariscal a esta chica chobiboni como recordarán en el primer semestre pues había quedado como la chica perfecta la verdad es que no les voy a mentir es una buena amiga una buena compañera es buena onda pues hizo su tutorial de maquillaje en el último episodio de crónicas de huchimán claro está también verdad número 2 si la licoyado si la licoyado si en la posición número 2 porque no o sea a quién no les sorprendería que esta morena que estuviera en el segundo lugar de hecho no salió tanto en las crónicas de este semestre salió en el último capítulo y en algunas otras ocasiones y por lo mismo ella está en el segundo lugar samantha en el tercero y pues ahora sin más que decir y sin darle más vueltas al asunto pues aquí tenemos a la chica número 1 al primer lugar vamos a ver quién es la chica perfecta del 2015 número 1 y dania corto pues sí exactamente y dania es la chica perfecta de este año y pues bueno ya la neta dejando a un lado el personaje de escarcha y dejando a un lado la mamonería y la chimonería y la como persona vaya personalmente si les puedo decir que ella es la chica perfecta no del 2015 sino más bien es la chica perfecta para mí vaya es una buena amiga no le vaya a mentir es una buena amiga una buena compañera me ha hecho la vida más divertida no le voy a mentir realmente antes de conocerla a ella no me sentía como que a gusto conmigo mismo o sea pues me sentía a gusto conmigo mismo e incluso pues menos me sentía yo muy solo sentía yo ese vacío ese vacío existencial digamos de que no tenía alguien con quien compartir momentos o con quien compartir este experiencia de hecho honestamente para ser realistas por eso fue que empecé a hacer videos porque pues era mi único escape en alguna forma de pues expresar mis sentimientos con alguna forma de no sentirme solo y de darme a conocer con las personas al menos mi mejor amiga hasta ahora ha sido mi mejor amiga en la universidad mi ayuda a veces cuando ella ha podido pues me ha ayudado la verdad y lo cual agradezco mucho es divertida es este nos reímos de los mismos chistes puedo hablar con ella de cualquier cosa de cualquier tema del mundo mundial o sea no es como otras chicas o otras personas que he conocido espero seguir este riéndome mucho este contigo siento para mí que es mucho mejor y vale más que cualquiera de las chicas que he conocido cualquier persona que he conocido en general ella es la chica perfecta y ya no hay más y efectivamente con ella con Idaña Corzo cerramos este ciclo de las chicas perfectas o sea ya este es el último video que voy a hacer sobre la chica perfecta porque pues ya saben obviamente que ella ella no necesita de o sea no necesito de ser morena ni ser alta solamente es ella pues así que pues si Idaña Corzo eres la chica perfecta no de este año sino que eres la chica perfecta la mejor que he conocido en mi vida eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado espero te haya gustado a ti ya saben que si fue así ya pueden darle una manita arriba comentar aquí abajo compartirlo con sus amigos feliz año nuevo a todos gracias por este año en Antiskarcha el próximo será creo que aún mejor y nos vemos en la próxima muchas noches y buenas gracias